...de la excelencia musical, Yanko Kitsui. ¿Cómo estamos mi gente? ¿Cómo estamos esos latinos? ¿Y esos mexicanos? ¡Qué potencia de voz! ¡Qué maravilla, qué fuerza! ¡Qué rica está! ¿La voz o yo? Déjalo, continuamos. No, no, no. Las dos cosas. Mira, todos los artistas sabemos del inmenso valor de tener al loro un buen compositor, una buena composición. Así es. Fundamental. Yo pienso lo mismo, yo pienso, mi querido Diego, que los compositores son como malos. Con esa inspiración hacen tremendas canciones, pero también hacen tremendas letras que hacen que esa canción... ...sean nuestras consentidas. Pues, ¿sabes qué? Sí. Vayamos a escuchar, a ver, a los nominados de este grande partido. Así es, vamos a ver quiénes son los nominados. ¡Ahora! Canción del año. Antes de ir. Bailar contigo. Danza de canciones. El grupo. La fuerza del cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué nervio! No, pero yo lo veo bastante claro, ¿eh? Yo también, pero vamos a ver qué dice el sobre. Así que, el Latin Grammy es... ¿Cuál es la mejor canción? Déjame que me quede un poco. No, tiene otro que... Con más estrés civil. ¡Telefonía! ¡Por Jorge Vélez! ¡Maravilloso! ¡Por que antes de saber que te querían! ¡Te dejaste el mensaje sobre el mundo! ¡Para repetirte algo! ¡Que yo sé que vos sabías! ¡Te digo que antes de saber que te querían! ¡Pau! ¡Hey, queridos míos! Esto sí que no me lo esperaba de ninguna manera. ¡Muchas gracias! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Muchas gracias!